Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a presentarles el Estato de Protección Temoral, el TPS. Somos Alianza San Diego. ¿Quién es Alianza San Diego? Construimos poder colectivo para una democracia inclusiva donde todos pueden participar plenamente y con dignidad. Nuestro enfoque es desarrollar líderes, involucrar a las comunidades, dar formas narrativas y cambiar políticas y proteger los derechos. Nuestros valores son inclusión, compasión, justicia, colaboración y integridad. Nuestros somos parte del Departamento de Derechos Legales. Nuestro equipo es Michelle Celery, es la directora y también la abogada de inmigración. Héctor Oviedo es el gerente y también acreditador. Y Andrea Tepale es una organizadora legal y también es acreditadora. Y yo, Yolanda Torres Villa, soy la organizadora legal. Y nuestros servicios legales consisten en consultas, naturalización, DACA, renovaciones de tarjeta de residencia y TPS y más. También nos enfocamos en educación y extensión. Seminarios como estos, presentaciones sobre naturalización, actualizaciones de inmigración y conozca sus derechos. Los temas de hoy vamos a enfocar es visión general de TPS, los requisitos para TPS, otras consideraciones y preguntas y respuestas. Ahora paso la voz a mi compañero Héctor. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, si se escuchan. Ok, perfecto. Estamos bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Oviedo. Como ya dijo Yolanda, soy el gerente del programa de derechos legales aquí en Alianza San Diego. Y vamos a hablar ahora del TPS. Mucho, mucho contenido que recorrer, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la visión general, que significa qué es el TPS. Y vamos a hablar de los requisitos para aplicar al TPS y de todo eso. Ok. Empezamos con lo más básico, qué es el TPS. El TPS es un estatus de protección temporal, que son sus siglas en las siglas TPS en inglés. Es una forma de alivio migratorio temporal que es disponible para las personas de países específicos designados por inmigración. En el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos designa el TPS a algunos países. A cuáles países pueden ser estos países resultado de una guerra civil, puede ser un desastre natural, a otras condiciones que hagan que las personas que sean de ese país e irrazonable el regreso. Entonces, estas son las personas y hay una lista de países de quién califica al TPS. Y ahorita las vamos a demostrar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener TPS? Hay tres beneficios primordiales muy importantes. La protección de la deportación de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno tiene TPS, está protegido de la deportación. Y eso es muy importante porque puede haber personas aquí sin estatus. Al momento de tener TPS, se les protege. Aparte de esto, pueden pedir un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y también pueden pedir un permiso para viajar. Las personas que tienen TPS tienen la oportunidad de pedir viajar fuera de los Estados Unidos. Tres beneficios muy, muy importantes. Los requisitos. Estos son requisitos generales. Obviamente, cada caso es único. Cada caso tiene algunas variantes. Pero en general, estos son los requisitos. Cada país tiene una fecha límite de registro. Entonces, es muy importante que las personas se registren lo más rápido en cuanto sea la ventana disponible. Un segundito. Disculpen. Disculpen. Es que mi perro está ladrando y me desconcentra un poco. Ya dije que por favor la callaran. Entonces, como decía. Los requisitos generales, disculpen. Es registrarse en la fecha límite para este país. Y ahorita vamos a explicar un poco en qué consiste eso. Las personas tienen que ser ciudadanos del país. Nacionales es el término que usan. Entonces, no tienen que haber nacido en ese país, pero tienen que ser nacionales de ese país. Tienen que estar presente en los Estados Unidos en la fecha de designación. Ahorita voy a explicar lo que es una designación y una registración. Pero tienen que estar adentro de los Estados Unidos cuando la designación de ese país se hace. También tienen que mantener presencia física en los Estados Unidos hasta la fecha de registro. Hay unas excepciones, pero son muy mínimas. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar viviendo en los Estados Unidos desde una fecha determinada. Y pues ya que tienen el TPS es muy importante volverse a registrar si es que se extiende el TPS o y continúa la designación. Otra vez hablando de la evidencia que se necesita y esto es en general. Uno tiene que comprobar su nacionalidad. Entonces, un pasaporte, por ejemplo, funciona para esto. Un certificado de nacimiento de ese país funciona para esto. Una identificación con foto del país, como no sea una licencia de manejo, por ejemplo, de Venezuela. Funcionara de Honduras o tarjetas de identificación. A veces hay carnes que son del país y eso comprueba que eres de ese país. Siempre y cuando sea emitida por el gobierno. También uno tiene que comprobar la fecha de entrada al país. Entonces, hay muchas maneras de comprobar esto. El pasaporte, si lo sellaron. La visa, si tenía una visa y entró con visa. O si le dieron un I-94, que es un pase para entrar en un tiempo definido. O alguna prueba que tengan que digan, mira, yo estaba aquí adentro de los Estados Unidos en esta fecha. Y para poder comprobar que estaban aquí cuando pasó la ley esa de TPS. Entonces, tienen que comprobar cuándo estaban adentro. Se incluyen estos dos fotos de estilo pasaporte. Hay un pago que se tiene que hacer, que voy a explicar ya el último. Y dependiendo del caso, si corresponde, pueden meterse aquí perdones de inadmisibilidad por cualquier motivo específico. Y también si tiene usted algún antecedente, pues ahí entran los récords de la corte, las disposiciones judiciales, etcétera. Eso es más o menos lo que se necesita para aplicar al TPS. Y una vez que tiene el TPS, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué es lo que tengo que hacer ya que lo tengo? Pues muy importante actualizar inmigración, ¿dónde está? Entonces, inmigración requiere que cada vez que uno cambie de dirección, que le informe al gobierno. El formulario se llama AR11, donde usted pone dónde vive ahora. Es muy importante mantenerse al tanto, porque si se extiende, va a haber un periodo de reregistración de 60 días para volver a aplicar al TPS. Entonces, es muy importante tener esas fechas y pues tiene que reinscribirse, como ya dijimos, porque el TPS nomás es válido en las fechas que le dan y si se extiende el TPS, tiene que volver a pedirlo. Ok, entonces TPS y procedimientos. Antes de empezar en todos los temas de TPS y todo lo que quiero hacer en los países, disculpe, lo que quiero hacer es explicar qué significa una designación y qué significa un registro. Porque pues se avientan mucho estos términos. Hubo una designación de TPS, hay un registro para el TPS. Entonces, la designación es esa decisión inicial que al gobierno otorga a ese país para que las personas de ese país apliquen a TPS por primera vez. Entonces, esta decisión se hace por el DHS y el Departamento del Estado, Inmigración y el Departamento del Estado, y se anuncia a través de un aviso del registro federal. Entonces, es un anuncio grande y dice, por ejemplo, esto que acaba de pasar con la guerra en Rusia de Ucrania, se anunció, las personas nacionales de Ucrania van a poder, están designadas el país de Ucrania con TPS, van a poder aplicar a TPS por primera vez, y pues ya sabemos que otorgan estas protecciones, permiso de trabajo, etcétera. Entonces, la designación es el anuncio de que van a poder aplicar por primera vez al TPS. El registro es la ventana que le dan a uno para aplicar. Entonces, es el proceso de meter esos papeles al gobierno para calificar al TPS, porque hay fechas límites. Entonces, es muy importante que, pues, si hay esa designación, luego decir, ok, está la designación, ¿Cuándo es el registro? ¿Cuáles son las fechas que tengo yo para registrarme para el TPS? Y luego también existe la redesignación y reinscripción, que es re-registración. Entonces, la re-registración es cuando el TPS que ya se dio a ese país, nos quedamos con Ucrania, para el ejemplo. El TPS, póngale que lo dieron de 18 meses y ya se están venciendo los 18 meses. Entonces, el gobierno tiene que decidir, ¿vamos a extender el TPS o no? Cuando se anuncia que se extiende, es una oportunidad para re-registrarse, para las personas que ya tienen TPS de ese país, para que renueven su TPS. Entonces, por lo regular, dan 60 días para que las personas se re-registren al TPS, para que renueven su TPS y se entregan toda la evidencia, el formulario, etcétera. Esa es la re-registración. También existe la redesignación, que no es lo mismo. La redesignación significa, estamos habiendo una ventana para que personas vuelvan a aplicar a TPS por primera vez. Porque, como ya les dije anteriormente, cuando se designa TPS, dan esa ventana de tiempo para aplicar. Y si no aplicaste en esas fechas, pues ya no puedes obtener el TPS. Entonces, la mayoría de la gente, cuando extienden el TPS, las que re-registran, están renovando el TPS que ya tenían. Pero si llegan personas nuevas de Ucrania, de Venezuela, y se perdieron la oportunidad de aplicar a TPS, pues es muchas personas ahí que no pudieron hacerlo. Entonces, cuando se re-designa el TPS, es, dice, el gobierno, estamos abriendo las puertas otra vez para que personas de ese país vuelvan a aplicar al TPS por primera vez. Entonces, son dos diferencias que quería explicar muy bien. La re-designación y la re-registración. Disculpe que ahí se re-inscripción. Y gracias, ahí al último vamos a contestar preguntas. Creo que hubo una mano que se levantó. Al último, con todo gusto, contestamos. Ahora, ¿cuáles países actualmente tienen designación de TPS? Una lista muy grande. Afganistán, Birmania, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Estos son los países que el gobierno ha designado el TPS, ¿no? Entonces, todos estos países tienen sus fechas que tienen que estar al pendiente y o hay periodos de re-registración para los que ya tienen TPS o si se anuncia, hay periodos de re-designación para que nuevas personas puedan aplicar para el beneficio. Entonces, vamos a hablar ahorita de lo último que ha salido. Lo último que ha salido literalmente ayer y ahora tuvimos nuevos anuncios. Anuncio del 20 de septiembre del 2023 para Venezuela. Muy buenas noticias para todos nuestros hermanos venezolanos. Se anunció por el secretario Mallorcas una extensión al TPS de 18 meses, pero aún más importante, una re-designación del TPS para Venezuela. ¿Qué significa esto? Como ya les dije, que las personas que ya tienen TPS de Venezuela pueden aplicar a renovar TPS. Todas esas personas que aplicaron cuando el TPS recién se anunció. Pero aparte, están abriendo las puertas para nuevos venezolanos aplicar a TPS por primera vez. Entonces, esto es muy buena noticia para todos los venezolanos. Si conocen a personas venezolanas, por favor, mándenlos para poder ver si califican. Esto es una protección temporal y autorización de trabajo a los que se encuentran en Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Esta es la fecha que nos dieron. Los detalles y la elegibilidad y el procedimiento todavía no se avisa. Nomás dieron el anuncio ayer, literalmente. Entonces, estamos al pendiente y se aproxima que ya hay casi 250 mil personas con TPS de Venezuela y se aproxima que con este nuevo anuncio, esta nueva designación, van a poder ser hasta 472 mil venezolanos que van a poder aplicar al TPS de Venezuela. Entonces, ahí nos avisan, por favor, si tienen a conocidos, familiares o ustedes mismos que puedan calificar al TPS de Venezuela para que podamos empezar. Hoy día, el 21 de septiembre, se anunció también Afganistán. Afganistán también una redesignación y extensión de 18 meses. Entonces, las personas son un número menor, son los beneficiarios actuales son más o menos 3 mil. Tienen una ventana del 25 de septiembre al 24 de noviembre para registrarse. Sus permisos de trabajo se extienden hasta noviembre del siguiente año y se especula que con la redesignación más de 14 mil personas van a poder solicitar al TPS por primera vez y la ventana que pusieron para aplicar desde septiembre de este año hasta mayo del 2025. Una ventana muy grande y también para este programa como literalmente creo que ahora a las 3 de la tarde o 2 de la tarde se anunció. Es nuevísimo este anuncio. Los detalles en el registro federal, el aviso, todavía no se... ni se publica. Está ahí, pero no es publicado. Entonces, es muy nuevo y en cuanto tengamos más información la vamos a sacar. También tenemos actualizaciones con Ucrania. También ellos recibieron no nomás una extensión, pero una de redesignación. Entonces, una ventana para nuevos aplicantes de Ucrania. Ellos tienen que registrarse para el 20 de octubre de este año. Sus permisos se extienden hasta octubre del 24. y esta registración es válida hasta abril del 25. La redesignación para personas que no tienen TPS y quieren aplicar por primera vez de Ucrania, pues ya saben, tienen que ser nacionales de Ucrania. Tienen que haber estado aquí desde el 16 de agosto de este año y mantener presencia física desde a partir de octubre del 2023, o sea, en un mes, más o menos. Y tienen que registrarse para antes de abril del 2025. Entonces, ellos hacen una ventana muy grande para aplicar. O sea, el residir ya la fecha es límite, ya pasó, 16 de agosto. Entonces, todos los ucranianos de antes del 16 de agosto que ya hayan estado aquí, tienen hasta el 2025 de abril para considerar aplicar al TPS. Actualizaciones de Ciudad del Sur. Ellos también van a poder, es una redesignación y re-registración. Excelentes noticias para ellos también. Tienen para re-registrarse hasta el 6 de noviembre del 2023. Igual, permisos de trabajo extendido y es válido hasta el 3 de noviembre del 2023. Y la re-designación para personas nuevas es hasta, tienen que haber estado aquí a partir del 4 de septiembre de este año, a mantener presencia física a partir del 4 de noviembre y van a tener hasta mayo del 2025 para entregar esa primera aplicación. Ok. Esos fueron los países que tuvieron re-designación y re-registración. ¿Qué significa? Las personas que ya tienen TPS de ese país pueden renovar y también las personas que no tenían TPS que ya están en Estados Unidos y califican bajo el criterio pueden aplicar por primera vez. Entonces, ahora estamos hablando de periodos de re-registración. Este es un anuncio que se hizo algunos días de diferentes países y esto es la información para El Salvador. El TPS ha sido extendido hasta el marzo del 25. Haití agosto del 24. Honduras julio del 25. Nepal junio del 25. Nicaragua julio del 25. Y Sudán abril del 25. Entonces, buenas noticias para todas esas personas que ya tienen TPS de esos países. Van a poder registrarse otra vez, renovar su TPS y permisos de trabajo hasta esas fechas que pusieron. Ahora, estos son los periodos de 60 días que ahorita están activos. O sea, esto, como les dije, tienen una ventana muy pequeña para poder renovar el TPS. Entonces, estos son los que van a estar activos recientemente. Salvador, este se acaba de terminar de terminar de julio del 23 al 10 de septiembre. Tenemos a Honduras de noviembre que viene hasta enero del 24. Nepal de octubre del 23 a diciembre del 23. Nicaragua de noviembre del 23 a enero del 24. Entonces, muy importante, si ustedes conocen personas de Nicaragua, de Salvador, de Honduras, que ya tengan TPS, decirles, se vienen las fechas para renovar el TPS. Y vamos a hablar ahora del proceso de solicitud. ¿Cómo funciona después de que aplico? Entonces, primero, se colecciona la evidencia, se manda inmigración. Luego, después, unas dos, cuatro semanas después, inmigración recibe, les manda un recibo, perdón, y les dice que el caso está pendiente y todo está pagado o se aceptó el perdón de pago. Y eventualmente les van a dar una cita para hacer sus huellas digitales. Van a tener ahí el lugar, la fecha, la hora. Van, es una cita que dura cinco o diez minutos y toman sus huellas, toman sus fotos. Después de que asistan a la cita de biométricas, huellas digitales, inmigración les va a dar una decisión. Puede que les digan que necesitan más información y tienen que contestar esa información o puede que les den la decisión de aprobado. Después de la aprobación pues viene el permiso de trabajo y seguro social si se aplicó al seguro social. Entonces, quisiera hablar ahora de las tarifas, los costos que tiene el TPS. La tarifa es de 545 dólares y hay varias opciones para pagarla. Puede uno pues pagarla en money order, en cheque personal, pero también hay opciones para pagar con tarjeta de crédito, es una forma de inmigración y también hay préstamos. Tenemos un banco que es colega de nosotros que dan préstamos del 0% de interés para las personas que estén aplicando a beneficios migratorios. Se llaman ellos Mission Asset Fun, ahí pongo la página y también hay opciones de perdones de pago que vamos a comentar ahorita. ¿Cómo le puedo hacer para no pagar? Si es que tengo, soy de bajos recursos o no puedo pagar. Hay una forma que se llama la I-912 que se llena cuando uno está aplicando para no pagar y hay tres maneras de calificar. Una es si usted actualmente recibe un beneficio del gobierno que se da por el ingreso de bajos recursos. Entonces, por ejemplo, estampillas, por ejemplo, medical, por ejemplo, el SSI, todos estos beneficios que tienen que ver con el ingreso. Si usted lo tiene, es muy fácil que le den el perdón de pago. Nomás manda una verificación que nosotros le ayudáramos a conseguirla y esa verificación pues aprueba el perdón de pago. La segunda opción para el perdón de pago es el ingreso donde nosotros podemos revisar su ingreso y podamos decirle si califica no pagar. Y la tercera es si uno tiene circunstancias económicas extraordinarias. Es un poco más difícil, pero si uno está en quiebra, en bancarrota, si tiene gastos médicos o está muy en deuda, a veces se puede argumentar para así no pagar. Este es un ejemplo de lo que le dan en el condado. Obviamente cada condado es diferente, cada estado es diferente. Esta es la carta que le dan a uno en San Diego donde dice el nombre de la persona, qué beneficio le dan, etcétera. Y esta es la que incluimos con la aplicación para no tener que pagar los 545 dólares. Esto es lo del ingreso que les decía. es una manera muy rápida para que nosotros revisemos si usted califica no pagar. Entonces, estamos haciendo, si estamos analizando una persona que es papá, mamá y tres hijos, son cinco. Entonces, vamos allí a su tabla, vemos que el máximo es 52 mil 710 dólares. Si el cliente nos viene diciendo yo gano 50 mil dólares cerrados, le decimos al cliente perfecto, califica no pagar nada. Si el cliente viene y dice pues gané 55 mil dólares, lamentablemente no califica. Entonces, esto es algo muy rápido que nosotros podemos analizar cuando estamos haciendo esa consulta inicial. Ahora, para las personas que aplicaron o no alcanzaron a aplicar a tiempo al TPS, pues hay varias situaciones donde uno puede calificar para presentar su aplicación tarde, pero tiene que cumplir con los requisitos originales que viene siendo, o sea, tenía que haber calificado a TPS cuando estaba disponible, ya hablamos de que incluye eso, ser nacional del país, estar aquí en una fecha definida, etcétera, y aparte tiene que tener una de estas condiciones si no logró aplicar a tiempo, como por ejemplo, si usted era no migrante y se le consiguió salida voluntaria, tenía una solicitud pendiente de migración, o estaba usted en libertad condicional, o era un cónyuge con una persona que actualmente ahora es elegible a TPS, o usted es un hijo de un beneficario de TPS e individualmente cumple todos los demás requisitos y esa relación existía en el momento de registro inicial, un ejemplo que me gusta dar a mí es de, por ejemplo, una persona que estaba aplicando a residencia, vamos a poner una persona venezolana, está aplicando a residencia porque está casada con un ciudadano, entonces esta persona dice, pues yo para qué quiero aplicar a TPS, si ya tengo una aplicación de residencia pendiente, en unos meses voy a poder hacerme residente y no necesito el TPS de plano, entonces esa persona pues ignora la fecha y dice, adelante con la residencia, si algo llegara a suceder con esa residencia, póngale que no la aprueban o que se separan, yo no sé, pero algo sucede que la persona siempre no se hace residente, pues ahí es una es una de estas condiciones, donde porque estaban con un caso pendiente, no se aplicó al TPS en el momento indicado, pero ahora que ya el caso quedó resuelto o en esta ocasión en la negativa, pues ahora sí estamos aplicando tarde, pero teníamos la razón de que pues estábamos aplicando otra cosa, no se dio, ahora pedimos la oportunidad de aplicar tarde al TPS. También para las renovaciones hay maneras de aplicar de manera tardía, obviamente yo sé que lo que queremos dar prioridad es hacerlo todo a tiempo, pero la vida pasa y a veces no se puede. ¿Qué documentos o qué se tiene que argumentar con una renovación tardía? Pues tiene que haber una buena causa, no puede ser que no sabía y no, perdón, no puede ser que supe y no quise o se me hizo fácil, no sé, tiene que haber una buena causa, puede ser que yo era de muy bajos recursos y no tenía un representante legal, desconocía y pues no pude hacerlo a tiempo y hasta ahorita llegué con alianza y ellos me dijeron que ellos me pueden ayudar, puede ser una razón o puede ser que estuve muy enfermo, me pegó COVID o tuve que cuidar a mi familiar por eso no pude o de plano no tengo acceso a tecnología, no sabía de este periodo de 60 días, yo pensé que todo iba bien, entonces tiene que haber una buena causa y tiene que haber una carta, una declaración de la persona diciendo por qué se entregó tarde la aplicación y pues la única consecuencia aquí pues obviamente es que pues va a haber un lapso en la autorización de trabajo y la protección en mi experiencia no hay ningún problema en hacerlo tarde siempre y cuando haya esa razón y que la razón sea válida y sea real todas las que hemos enviado han sido aprobadas a lo bueno pero pues la la prioridad es entregarlo a tiempo le dan a unos 60 días para volver a registrarse para renovar y hay que respetar y estar en esas fechas pero bueno otras consideraciones sabemos que el TPS no es no es la residencia no es algo permanente no es algo que garantice el futuro aquí a largo plazo lo que queremos obviamente es una reforma migratoria para todos los para todos los 11 millones de personas aquí sin papeles que obtengan residencia que obtengan la oportunidad de eventualmente hacerse ciudadanos es lo que queremos y aquí en Alianza San Diego siempre aparte si uno viene aquí a aplicar a TPS también lo que hacemos es analizar si hay otras opciones para ellos si hay residencia si pueden ser pedidos entonces vamos a hacerles preguntas como tienen familiares en los Estados Unidos que puedan pedirlos alguien los ha pedido en el pasado alguna petición vieja que podamos rescatar les vamos a preguntar cómo entraron a los Estados Unidos para ver si eso abre alguna alguna puerta para ustedes o si viajó con permiso y regresó todas estas preguntas que vamos a hacer es para saber si hay opciones más permanentes de residencia para ustedes y esto lo abro yo para para decirles que el jueves que viene a la misma hora a las 6 de la tarde en español vamos a tener una presentación que llamamos Immigration 101 o Immigración 101 que en inglés más o menos significa como todo lo básico o información general de inmigración y en esta presentación vamos a hablar de muchos de los caminos legales para obtener la residencia o sea cómo la mayoría de la gente arregla peticiones familiares asilo violencia doméstica todas las maneras que se puede arreglar vamos a comentarlas en la nueva en la presentación de la siguiente semana para que también atiendan a esa y a lo último y muy importante que voy a tocar es cómo prevenir el fraude lamentablemente aquí en el área fronteriza hay mucho fraude y yo siempre lo atributo a una falta de interpretación de una palabra de inglés a español que es la palabra notario en inglés un notario público es una persona que acredita que alguien o alguna entidad está o declarando algo o da fe ilegalidad de que esta persona hizo esto el notario nomás hace eso yo voy a una oficina de notario a escribir una declaración hablando de no sé de Yolanda qué tipo de persona es Yolanda un notario da fe ilegalidad que yo Héctor Oviedo fui el que escribió eso fui el que firmó eso y ellos tienen su sello del gobierno que dicen yo con mis poderes de la ley acredito que Héctor fue el que el que firmó esto y que escribió esto eso es lo que es un notario en Estados Unidos en en México y en Latinoamérica un notario es un abogado especializado fue a las clases de leyes se recibió de abogado y luego es una especialización de ser notario y pues es una carrera muy larga especializada es una es un nivel de abogado muy alto y pues no es lo mismo y se pierde la traducción y aquí se puede ver en la frontera en cuanto pasa uno por San Isidro hay ahí letreros notario dicen que te hacen los taxis que te hacen inmigración que te hacen de todo un poco y es una práctica ilegal las únicas personas que pueden ayudarle a uno en su asunto migratorio son los abogados de inmigración y los representantes acreditados entonces es muy fácil checar que la persona con la que está hablando es tiene las credenciales necesarias para revisar si uno es abogado puede meterse al calbar.ca.gov como está ahí esto es para revisar que sea un abogado de california pero como ya sabemos inmigración es una ley federal entonces no tienes que ser abogado de california para practicar ley de inmigración puede ser abogado de tacora del sur puede ser abogado de nevada puede ser abogado de carolina del norte y practicar ley de inmigración en california entonces para checar si ellos son abogados de otros estados pueden ir a como dice ahí abo.com ahí checan que son abogados de otros estados y para checar si la agencia es acreditada y las personas son acreditadas por el departamento de justicia ahí está la página justice.gov ahí van a encontrar alianza san diego como agencia acreditada y ahí van a encontrar a mí un servidor Héctor Oviedo como representante acreditado completo así ustedes revisan que las personas que les están hablando saben de lo que hablan y pueden representarlos pero también es muy importante que les den un contrato escrito de la representación y que guarde copias de todo lo que les han todos algunos tips para evitar el fraude migratoria y bueno sería todo muchas gracias por acompañarnos voy a poner aquí nuestro número de teléfono es el 619 269 1823 extensión 426 y nuestro correo que es immigration arroba alliance sd punto org para cualquier pregunta por si quieren una cita ahí estamos disponibles ahora yolanda si puedes por favor decirme si el público tiene alguna pregunta ahorita ya pues para contestarla si este la primera es dice yo soy de guatemala y no está en la lista de tps porque guatemala no está yo soy de guatemala y no está en la lista de tps vamos a ver según lo que estoy viendo aquí guatemala no está en la lista de tps entonces como yo les dije el gobierno designa a un país con tps y ahorita uno puede meterse en la página del gobierno tps y le dice cuáles son los países que actualmente tienen una designación de tps puede ser que antes guatemala tenía la designación de tps pero lo que estoy viendo ahorita y lo estoy viendo ahorita en la página del gobierno es esa lista que yo puse donde lamentablemente no está guatemala no sabré decirle porque guatemala no está y honduras salvador y nicaragua así es simplemente yo estoy reportando en las designaciones que podemos ver y que nos anuncia el gobierno ojalá y en el futuro pues pueda haber una nueva designación para tps para las personas de guatemala pero hasta al día de hoy lamentablemente no existe alguna otra pregunta yolanda si este cuánto tiempo es el proceso para aprobación la pregunta es cuánto tiempo es para aprobación de tps varía bastante el tiempo que ellos nos dan promedio es de 12 meses pero pues puede ser menos puede ser más en mi experiencia aquí en alianza estamos viendo que dura de 6 a 9 meses pero varía entonces no hay un y esto es para todos los casos de migración no no más tps una vez enviado el paquete los tiempos de espera varían y es el gobierno el que dicta el tiempo entonces yo por eso siempre digo apliquen lo más rápido posible para que empiece a correr el tiempo alguna otra pregunta yolanda si este y y si no quiero el permiso de trabajo y cuál es el costo ok entonces la pregunta es si no necesito un permiso de trabajo cuál sería mi costo y es buena pregunta porque el tps no a fuerzas tienes que pedir un permiso de trabajo el permiso de trabajo es uno de los beneficios que ofrece el tps entonces el estatus la protección el tps es la forma y 821 esa forma no más tiene un costo de creo que 85 dólares y si uno no más quiere pedir la protección y tener el estatus de tps puede no más mandar esa forma con no más 85 dólares y es todo ahora si uno quiere pedir el permiso de trabajo pues ahí es donde se añade el de más dinero y se añade la aplicación de permiso de trabajo la 765 y es donde el total ya sube a los 545 que habíamos dicho y es muy importante saber que no se tiene que tener el permiso de trabajo lo que sí se tiene que tener es el TPS y última pregunta ¿qué necesito o qué requisitos es para pedir un permiso de viaje la pregunta es qué requisitos para un permiso de viaje el permiso de viaje es muy importante que vayan a una consulta particular con representantes o abogados porque no es un permiso de viaje así no más de que quiera viajar tiene que haber razones definidas por inmigración de las que ellos aprueban para que la persona viaje entonces si ustedes tienen una situación que dicen tengo que viajar porque tengo un familiar enfermo o ojalá no pero fallecido o una circunstancia de trabajo o de educación hay diferentes razones por las que uno puede viajar cuando uno tiene TPS pero siempre lo importante es asesorarse y ver si la razón que uno quiera o tiene califica para viajar alguna otra pregunta Yolanda no creo que es todo ok pues muchas gracias a todos espero que esta información les haya sido útil gracias a las personas que atendieron en vivo gracias a las personas que van a ver la grabación de este video por favor divulgan a todas las personas que crean que pueden beneficiarse y estaremos aquí la siguiente semana ojalá vengan con nosotros también y sería todo buenas noches a todos y que tengan bonito día nos estamos viendo y otra vez les decimos aquí gracias tengan bonito día bye bye chau chau